Petrenco lleva a la al séptimo cielo. La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, BC, le regaló este fin de semana a sus abonados un programa maravilloso. Un monográfico Richard Strauss que repasaba tres momentos de la trayectoria del compositor contando en el podio con el talento de Vasily Petrenco, titular de la Royal Pilar Monique. Obras datadas en fechas tan diversas como 1894, 1941 y 1948 muestran esa evolución sorprendente de un músico inclasificable que creó una obra maestra tras otra. Padre del poema sinfónico forma que responde a un programa definido por un texto literario de la ópera expresionista y de un catálogo de líderes inigual, este genio de la melodía estuvo representado primero por su divertimento, sobre Copérin. Op 86 pies, de 1941, que la OVC asumía en primera audición. Esta suite en ocho movimientos se inspira en obras para teclado del compositor barroco. Uno de esos caprichos experimentales que fascinaban a Strauss, que nunca tuvo problemas para deconstruir obras y estilos del pasado para darle nueva vida bajo su mirada de soberbio orquestador. Con un conjunto de pequeñas dimensiones consigue colores y timbres riquísimos, fiel a las melodías originales. Petrenko, lleno de ideas en el fraseo, ofreció la variedad rítmica y dinámica necesaria, contando con unas maderas de lujo. La segunda parte se abrió con uno de los tesoros musicales de la humanidad, los Bierletz de Lieder, las cuatro últimas canciones. Opus Póstumo, escritas en 1948 y estrenadas dos años más tarde, tras la muerte del compositor. Este ciclo sinfónico reúne en media hora toda la belleza que el autor consiguió poner en música a lo largo de su trayectoria. Ofrecido con una impresionante prestación de la OVC, la soprano estadounidense Aidy Melton no contó, en todo caso, con todo el apoyo necesario del maestro, ya que se le vio muy desesperada en la fruling inicial, evidenciando falta de ensayos y un mayor trabajo en el detalle. Pendiente de él en casi todo momento, la cantante buscaba las notas en lugar de ofrecer su visión de los textos y hasta que se pudo relajar, ya entrada la segunda canción La Difícil Septembre. Hizo lo que buenamente pudo, incluso con alguna desafinación y sin poder entregarse a un adecuado uso de los reguladores. En todo caso, al menos, impuso un bozarron atractivo y fue muy aplaudida dejando, sin embargo, una sensación agridulce. Despidió la velada el poema sinfónico inspirado en el texto de Nietzsche, cuya abertura popularizara Stanley Kubrick en su legendaria 2001. A Espacio Odisey. Vasily Petrenko regaló media hora de poderío sinfónico con una lectura espectacular. Transparencia en los planos sonoros, todo esculpido con detalle y, lo más importante, con una OVC motivadísima que se mostró luminosa en las diferentes secciones. El concertino, Vlad Stankuleasa, se lució en sus solos, ya lo había hecho en las canciones. Al igual que Francisco López en la flauta, Dolors Cano en la celesta o Mireia Farrés en la trompeta. Por citar solo a algunos de los grandes artistas que ayudaron a construir una velada cargada de emociones.